... ...y en este miércoles 21 de noviembre continuamos con la información aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...ahora nos adentramos en ese apartado más local, en esas noticias del día a día... ...en estos especiales informativos, por llamarlo de alguna forma... ...que estamos poniendo en marcha en las últimas jornadas... ...en las que hay una parte, en las que profundizamos en la actualidad... ...del 2D de las elecciones autonómicas con esas entrevistas a candidatos... ...para que puedan conocer las diferentes opciones... ...y después seguimos con este apartado de nuestras noticias... ...lo más habitual de la comarca de la Sierra de Cádiz. En esta jornada comenzaremos el repaso informativo por la localidad de Arcos de la Frontera... ...donde el alcalde, tras la celebración de una junta de gobierno local... ...ha dado a conocer que la Junta de Andalucía va a invertir un total de 98.000 euros... ...en la adecuación de viviendas de la calle Alfonso X el Sabio... ...propiedad de la institución autonómica de la propia Junta de Andalucía... ...en concreto, en las mismas se van a arreglar problemas de humedades, desfacheadas... ...y demás, como decimos, 98.000 euros de inversión. Un acuerdo de la Junta de Andalucía por la cual está licitando actualmente... ...la rehabilitación de fachadas desperfectos, humedades, aislamiento, revestimiento, etcétera, etcétera... ...en una agrupación de viviendas en la avenida Alfonso X el Sabio. Son en total una promoción de 10 viviendas a continuación del colegio... ...en el cual se va a invertir 98.000 euros. Ha sido una gestión que hemos venido desarrollando desde luego que hace bastante tiempo... ...porque fue una demanda que nos habían propuesto los vecinos de esta promoción de viviendas... ...viviendas propiedadas de la Junta de Andalucía y que evidentemente tienen la obligación de arreglar. Llevamos ya muchísimo tiempo detrás de esta gestión y por fin ya se está tramitando... ...el tema de las obras que se van a llevar a cabo en estas viviendas. Licitación, que por lo tanto habrá una posterior adjudicación y esperemos que a principios de año... ...las obras prosiegan y se ejecuten en un plazo que todavía no lo tenemos informado... ...pero bueno, espero que a principios de año tengamos esta inversión por parte de la Junta de Andalucía... ...en esta promoción de viviendas de Alfonso X el Sabio por la cantidad de 98.000 euros. Y otro de los aspectos más destacados es que en la Junta de Gobierno ya se ha dado luz verde definitiva... ...a la colocación de contenedores por la zona del casco antiguo arcense... ...así como la zona de Boliches y la calle Correderas. Dice el alcalde que este proyecto que ya se anunció hace algún tiempo ahora ha llegado a su momento final... ...porque se ha conseguido una subvención de 14.000 euros que llega de la Diputación Provincial... ...y que ya se han comprado esos nuevos contenedores de menor capacidad... ...que los que habitualmente se colocan en el municipio, en concreto hablamos de 800 litros de capacidad... ...y que se distribuirán por las calles del casco antiguo, lo de menor capacidad... ...por las dimensiones de las calles de esta zona. Además llevarán un recubrimiento de madera. Van a hacer un total de 20 contenedores con el objetivo de ponerlos por todo el casco antiguo... ...por Boliches y por Correderas. Se van a tratar de contenedores que van a ir revestidos de madera... ...para que vayan comparativamente con la imagen del casco antiguo... ...y tengan una imagen, pues, un diseño que no llame la atención, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Pues el objetivo es intentar quitar la imagen de las bolsas en las puertas... ...para que puedan ser depositados en estos contenedores que tienen una capacidad de 800 litros. Saben ustedes que los contenedores normales, no los mayores, sino los contenedores de carga trasera... ...tienen una capacidad de entre unos 3.000 litros... ...y estos que se van a poner son más pequeños, debido a que van a ir ubicados... ...en puntos del casco antiguo, donde el camión de carga trasera del ayuntamiento o de la empresa... ...tenga accesibilidad y, por lo tanto, van a ser contenedores más pequeños... ...revestidos de madera para que queden lo más decorosos posible. Por lo tanto, son 20 contenedores que van a ir. Dos unidades en la plaza del Cabildo... ...otras dos unidades en la trasera de San Pedro... ...otras dos unidades en la plaza de San Agustín... ...una unidad en Callejas... ...dos unidades en Barranco de Eusebio... ...una unidad en Calle Tablada... ...dos unidades en el Cortinar, ante Cuatro Esquinas... ...y dos unidades también en la plaza Manuel Zapata... ...y también hemos dicho que vamos a poner contenedores en boliches... ...y en la calle Corredera. Y aprovechando que nos vamos a adentrar pronto en ese 2019... ...el Ayuntamiento de Arcos también ha aprobado... ...el calendario de festejos para dicho año... ...todo comenzará con la cabalgata del próximo 5 de enero... ...que es el primer evento en sí de la delegación de fiestas... ...y concluirá con la celebración del Belén viviente... ...escuchamos al alcalde Isidoro Gambi. Empezamos por el 5 de enero, por supuesto... ...con la cabalgata de Reyes Magos... ...el 24 de febrero al 10 de marzo tendrá lugar el Carnaval... ...el 21 de abril será el Día del Toro... ...el 4 y 5 de mayo serán las Cruces de Mayo... ...del 23 al 26 de mayo será la Velada de María Auxiliadora... ...el 5 de agosto será la Festividad de las Nieves... ...la Romería del Santísimo Cristo de Romeral tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre... ...por supuesto del 25 al 29 de septiembre... ...la Feria de San Miguel... ...y el 14 de diciembre el Belén viviente de Arco de la Frontera... ...también... ...eh... ...perdón, en Gédula... ...estos son los días aprobados por festejos para Gédula... ...el 6 de enero Cabalgata de Gédula... ...el 16 y el 17 de marzo el Carnaval de Gédula... ...y del 6 al 9 de junio... ...la Feria de Gédula, además del 13 de diciembre del año que viene... ...el Belén viviente de Gédula. ...y en días pasados hemos dado a conocer la programación... ...que con motivo del 25N... ...preparan diferentes municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...hablábamos también de que los colectivos... ...de asociaciones y demás también tenían sus actividades... ...y también incluso los partidos políticos... ...hoy nos ocupa el Partido Alternativa Independiente Progresista de Arcos... ...Aipro... ...que ha dado a conocer un evento para la celebración de este Día Internacional... ...contra la violencia de género, contra la violencia hacia la mujer... ...lo damos a conocer. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...el próximo 25 de noviembre... ...Alternativa Independiente Progresista ha organizado una charla-coloquio... ...en el Hotel Peña de Arcos... ...el jueves a las 6 de la tarde... ...en la que invitan a todos los vecinos de la localidad que quieran asistir... ...dicen desde la formación que de todos es sabido... ...que lamentablemente la violencia contra la mujer... ...es una de las violaciones de los derechos humanos... ...más extendidas del mundo actual... ...y eso se produce... ...además con mayor frecuencia en los espacios donde deben estar más protegidas... ...sus hogares, su entorno... ...y por las personas con las que se relacionan... ...por ello aseguran que tenemos que llevar a cabo actividades dirigidas... ...a sensibilizar a la opinión pública de este problema... ...llamar la atención de que existe un problema sin resolver en la sociedad... ...para que los gobiernos actúen y tomen medidas... ...nosotros, dice el portavoz de Aipro, Leopoldo Pérez... ...vamos a tomar y a aportar nuestro granito de arena... ...para en este caso informar de los pasos que se están dando... ...para erradicar esta violencia... ...y cómo se protege a las víctimas... ...se organiza dicha charla coloquio... ...que tendrá lugar el jueves 22... ...en el Hotel Peña de Arco a las 6 de la tarde... ...en la misma participarán Juan José Parra Calderón... ...magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz... ...Maria José Muñoz Sánchez, abogada escrita al turno especial... ...de violencia de género... ...Olga Charles Tiscar, guardia civil... ...para el servicio de seguimiento de las víctimas de violencia de género... ...y Yolanda Escribano Rubiales... ...como profesora del Instituto Alminares... ...coordinadora de Igualdad... ...esta iniciativa se enmarca... ...en una serie de actividades... ...que está organizando Alternativa Independiente Progresista... ...bajo el lema... ...Arcos Merece la Pena... ...y en materia de educación... ...hay provuelto a recuperar... ...otro de los problemas que está dando... ...el tema de la distribución de los niños en edad escolar... ...en Arcos de la Frontera en los últimos años... ...dice que este año vuelve a haber... ...trasladados, es decir... ...alumnos que por ejemplo... ...viven en la zona alta del municipio... ...y se les traslada al Barrio Bajo... ...al Santiscal... ...a otras zonas por falta de plazas... ...en sus colegios. Alternativa Independiente Progresista... ...ha vuelto a poner encima de la mesa... ...el grave problema dice... ...que sufre Arcos de la Frontera... ...en materia de escolarización de los niños... ...en la zona alta... ...que desde hace unos años... ...tienen que desplazarse a centros muy alejados... ...de su domicilio y entorno... ...dicen desde Alternativa Independiente Progresista... ...que parecía... ...según la Delegada Municipal de Educación Ana Carrera... ...que estaba desbloqueada la falta de plaza... ...en los colegios de la zona alta... ...por lo menos así se anunció... ...en el mes de marzo... ...y sin embargo... ...además de todos los que el año pasado... ...fueron mandados al Santiscal y al Barrio Bajo... ...y que continúan allí... ...dicen desde esta formación... ...que hay dos alumnos... ...un niño y una niña... ...que se han visto obligados... ...viviendo en la zona alta... ...a ir a un colegio... ...del Barrio Bajo... ...segura que al niño lo llevan al centro como pueden... ...con el consiguiente... ...trastorno de llegar tarde en ocasiones... ...o a veces no ir... ...o esperar a que lo recojan... ...sin que tenga fruto dicha espera... ...pero... ...lo más preocupante aseguran... ...es el caso de una pequeña... ...de preescolar de cuatro años... ...que su madre volvió de Francia... ...para cuidar a su madre enferma... ...con un niño pequeño y sin vehículo... ...por lo que le es imposible llegar... ...llevarla... ...y está en su casa sin ir al colegio... ...esta mujer... ...asegura que está removiendo cielo y tierra... ...para conseguir que se escolarice... ...y atienda a su hija... ...en un colegio de la zona alta... ...sin embargo... ...desde la Delegación Provincial de Educación... ...asegura... ...desde Aipro... ...no la atienden... ...en una situación como esta... ...no se puede escolarizar a esta niña... ...en un colegio de la zona alta... ...se han preguntado... ...además aseguran... ...que no se permite excepcionalmente... ...el aumento hasta 27 plazas en los colegios... ...por qué no se hace... ...en este caso aseguran... ...que aunque no es competencia municipal... ...piden al alcalde... ...que exija a la Delegación Territorial de Educación... ...una solución rápida a este caso... ...además... ...por otra parte... ...vuelven a recordar al equipo de gobierno... ...las promesas con el Colegio Alfonso X... ...y el Instituto Los Cabezuelos... ...para en el primero de los casos... ...arreglar la cornisa... ...y en el segundo... ...los techos del centro... ...y en el repaso informativo de hoy... ...vamos a contar... ...un par de sus sucesos... ...que han... ...se han desarrollado... ...que han pasado... ...en arcos de la frontera... ...el primero de ellos... ...en la calle Bulería... ...una vecina se ha llevado un susto tremendo... ...hasta el punto de que incluso ha sufrido... ...contusiones leves... ...y es que... ...de su vivienda se desprendió... ...parte del techo de Escayola... ...el sobretecho... ...podríamos llamarlo así... ...literalmente le cayó encima... ...provocándole como decimos... ...contusiones que por suerte... ...aseguran los equipos sanitarios... ...que la atendieron... ...que son de carácter leve... ...ese desprendimiento se produjo... ...por algunas supuestas filtraciones de agua... ...que venían del piso de arriba... ...los bomberos atendieron a esta señora... ...eliminaron parte de ese techo... ...que podía seguir cayendo... ...y además procedieron... ...al corte del agua del piso de la vivienda superior... ...para evitar que el mal siguiera ahí... ...eso por un lado... ...sucedió esto el martes por la tarde noche ya... ...como decimos en esta zona... ...en la avenida Bulería de Arcos de la Frontera... ...pero unas horas antes... ...en la madrugada anterior... ...en Arcos también se produjo... ...otra de esas situaciones... ...que van corriendo ya como la pólvora... ...en las calles a pesar de que... ...tuvo lugar en unas horas introspectivas... ...eso de las 5 de la mañana... ...hablamos de un tiroteo... ...bueno, se habla de un tiroteo... ...en realidad lo que hubo fue... ...un par de tiros al aire... ...que dio la policía local... ...ante una situación sobrevinida... ...en concreto... ...se denunció que se estaba produciendo... ...el robo de un vehículo... ...en la zona del Camino de las Nieves... ...un vehículo todoterreno... ...y la policía se puso en marcha... ...para tratar de alcanzar en ese momento... ...a quien lo estaba robando... ...sobre la marcha... ...pusieron en marcha un operativo... ...con un par de unidades... ...interviniendo... ...y llegaron... ...hasta el ladrón a la altura... ...de la glorieta... ...conocida en Arcos... ...como la glorieta del Beleño... ...la de Manuel Rodríguez... ...allí le dieron el alto... ...le hicieron señales luminosas... ...pero este coche no paró... ...siguió adelante... ...llegando incluso a dar algún golpe... ...a otro vehículo que se encontraba circulando... ...y a elementos como otra rotonda... ...y finalmente... ...el individuo que había robado el coche... ...lo dejó abandonado... ...en el polígono industrial del Peral... ...donde la policía pudo recuperarlo... ...y donde pues se puso en marcha ya... ...el operativo para tratar de localizar al individuo... ...no tenemos noticias de que se localizara... ...pero sí que se ha abierto la investigación... ...y se ha dado traslado a la Guardia Civil... ...para que sea a cargo de este caso... ...que en principio atendió de una forma rápida y veloz... ...la policía local de Arcos... ...dicho eso... ...se descarta el tema del tiroteo... ...simplemente hubo unos... ...tiros disuasorios que hizo la propia policía... ...decimos tiroteo porque no hubo devolución... ...ni se tiró... ...pues en este caso para parar el coche... ...simplemente... ...de manera disuasoria tiros al aire... ...que son como se les conoce... ...por otra parte... ...vamos a dejar esta cuestión de un lado... ...y no vamos a ir hasta... ...nuevamente hasta Arcos de la Frontera... ...vamos a seguir en Arcos de la Frontera... ...pero hablando de una cuestión política... ...en este caso de Andalucía por sí... ...que ha denunciado la situación que vive... ...la barriada del Santiscal... ...con el tema de las inundaciones... ...incluso ponen... ...una solución... ...sobre la mesa... ...han aprovechado la visita del coordinador... ...de esta formación de Andalucía por sí... ...Joaquín Bellido... ...para trasladarle este problema... ...que lo pueda llevar a otras instituciones superiores... ...escuchamos a Joaquín Bellido... ...que habla de un problema... ...que hay que dar solución... ...aunque haya promesas de uno y otro lado... ...que no se terminan de cumplir". "...hemos estado de visita hoy en Arcos... ...y bueno pues en la zona de Santiscal... ...nos han comentado los propios vecinos... ...que precisamente con las aguas... ...suele haber inundaciones... ...además bueno pues existen intentos ya... ...por lo menos de cuando los partidos están en la oposición... ...de dar solución... ...a un problema que perjudica... ...a un colegio, a zonas comerciales... ...y evidentemente a los propios vecinos... ...y entendemos que la Junta de Andalucía... ...es la que tiene que dar una solución... ...hablamos de... ...de bueno pues... ...que la Consejería de Medio Ambiente... ...entiende que no pueden mover el arroyo... ...evidentemente... ...pero entendemos que existen posibilidades... ...de hecho nuestros compañeros de Arcos... ...así no lo han trasladado... ...existen posibilidades para conectar... ...con el lago y evidentemente... ...eh... ...entendemos que la Junta de Andalucía... ...tiene que aplicarse... ...tiene que trabajar... ...porque bueno... ...pase quien pase por el Ayuntamiento... ...ya hemos visto que no tiene esa preocupación... ...solamente cuando la tiene en oposición... ...y creemos que... ...que es vital... ...pues para que no se perjudique ni a los alumnos... ...ni se perjudique a los viandantes... ...ni se perjudique tampoco... ...ni se perjudique en este caso... ...a los propios ciudadanos de Arcos... ...que además transitan por esa zona... ...por lo cual... ...exigimos a la Junta de Andalucía... ...soluciones... ...aunque nosotros... ...esperamos estar el próximo 3 de diciembre... ...en el Parlamento... ...y trasladarle... ...la que los propios compañeros de Arcos... ...nos han trasladado... ...con la conexión... ...de ese arroyo... ...y en este caso el lago. Y Antonio Saborido... ...de Andalucía por sí... ...Arcos asegura... ...que hay una solución factible... ...se trataría de crear... ...un pozo profundo... ...amplio... ...donde fuera cayendo ese agua... ...que a su vez... ...debería de ir... ...más que un pozo... ...una arqueta... ...que a su vez debería de ir... ...al embalse... ...al lago de Arcosice... ...dice que esa es la solución... ...para este problema... ...puesto que no se puede desviar el arroyo. Llegando la visita hoy del coordinador... ...Juaki Bellido... ...a Arcos de la Frontera... ...le hemos transmitido varios problemas... ...¿no?... ...que acontece desde hace mucho tiempo... ...en Arcos de la Frontera... ...como es las inundaciones del Santical... ...donde el gobierno... ...que no está ahora mismo actualmente actuando... ...y la oposición... ...siempre se recriminan... ...que quién va a poner solución... ...a esas inundaciones... ...nosotros planteamos... ...y así se lo hemos trasladado... ...a Joaquín... ...un gran sumidero... ...de grandes dimensiones... ...que conecte directamente con el lago... ...porque son aguas... ...fluviales o pluviales... ...que evacuen... ...a través de ese sumidero... ...al lago... ...y evitar esas inundaciones... ...ya está bien de que cada... ...cada vez que tenemos un... ...un aumento de lluvia... ...se inunde y se haga una laguna... ...en pleno centro del Santical... ...y la problemática de los niños del colegio... ...tenemos soluciones... ...y así se lo hemos trasladado a Joaquín... ...para que la transmite a... ...a las distintas delegaciones... ...otro de los problemas que... ...que hemos transmitido a través de Toñi... ...que Toñi está en contacto con los vecinos... ...de la calle del Paseo... ...donde Muñoz Vázquez... ...efectivamente, donde... ...vemos que el terreno tiene movimiento... ...está totalmente con baches... ...lleno de baches... ...y le hemos planteado otra de las soluciones... ...porque hay que darle soluciones a estos problemas... ...que son... ...a lo largo del tiempo... ...donde no se aporta ningún tipo de solución... ...nosotros creemos que la tenemos... ...y así se le hemos trasladado... ...para que se... ...se la transmita a las distintas administraciones... ...y que pongan los medios... ...económicos suficientes... ...para que se lleven a cabo". También han puesto sobre la mesa... ...el problema de Muñoz Vázquez... ...asegura a Antonia García... ...que es un problema que no solo afecta a la calle... ...sino también a los vecinos. No solamente es lo que es la calle en sí... ...sino también las propias viviendas... ...que por la ida del terreno... ...están sufriendo las grietas... ...y conlleva bastantes problemas... ...tienen que estar cada dos por tres reparando... ...y más otras personas... ...que su propia casa le llueve. Y con este repaso de las noticias fundamentales de la jornada... ...la entrevista que hemos tenido electoral... ...ahora sí, ponemos fin a este espacio informativo... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...con esta particularidad de estos últimos días... ...con el tema de las elecciones... ...elecciones autonómicas que por supuesto... ...nos afectan en la comarca de la Sierra... ...por eso esta, su televisión... ...hace una programación también especial... ...dirigida a estas elecciones... ...como preámbulo de las municipales... ...que son, siempre decimos, las nuestras... ...y que ya vamos hasta teniendo un poquillo... ...de gana y de gusanillo. Muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!